Tras una intensa búsqueda por la desaparición de la señora Rosenda Saucedo, de 93 años, quien desapareció de su vivienda ubicada en el distrito de La Esperanza, Parte Baja, lamentablemente este jueves en horas de la mañana fue encontrada sin vida en las chacras ubicadas al costado del colegio Ramón Castilla, en el distrito de Huanchaco. Según su nieta, ella y sus familiares acompañados de los efectivos de la de Pinkri Norte en ese momento se encontraban buscando al adulta mayor en esa zona, cuando fueron alertados por un morador de su presencia. Y el día martes recibimos la noticia de una señora que nos indicaba que la habían visto por este sector de Ramón Castilla, espaldas, incluso le habían tomado una fotito, la que estábamos difundiendo con su sequito rosado, su pantalón oscuro y sus sandalitas. Nos pusimos a pensar y decidimos volver a hacer esta búsqueda porque una señora de 93 años que llegue tan lejos era un poco imposible. Y hoy día hemos venido con carros, camionetas, megáfonos, a perifonear, porque ya de verdad el tiempo que transcurría y más era la desesperación. El día de hoy lamentablemente le hemos encontrado a nuestra abuelita ya en esta parte, hay un montón de espinas donde ya aparentemente se ha caído muerto deshidratada. Según indica una de las nietas, algunos de los vecinos de esta zona habrían visto a su abuelita el último lunes en horas de la noche y hasta pudieron dialogar con ella, momento en el que la adulta mayor les habría indicado que fue dejada por uno de sus hijos en el lugar. Las declaraciones de tres, cuatro personas nos indica que cuando la encuentran a ella el lunes a las siete de la noche, ella declaraba que uno de sus hijos la había dejado en un auto. Incluso un poblador que tiene su mototaxi ha indicado de que aviste ese auto, pero por la oscuridad no pudo ver qué color era el auto, ni anotar la placa ni nada, pero ella decía de que tenía que esperar a su hijo porque él la iba a venir a recoger. Entonces por eso mi abuelita me imagino que se habrá quedado por aquí, pues no, esperando que la venga a recoger y lamentablemente se habrá caído, habrá tropezado. A los familiares les parece prácticamente imposible que la adulta mayor haya llegado por sus propios medios a este lugar, por lo que piden que se realice una investigación exhaustiva. Según indican, hasta habría grabaciones de los últimos momentos en el que Rosenda Serna pudo entablar conversación con alguien. Tenemos sí nuestras sospechas, pero aún no puedo decir quién o acusar o dar nombres. Pero esperamos que con la investigación, con la ayuda de las autoridades, para que nos puedan brindar las cámaras, ver si efectivamente, como dicen, que se ha venido caminando, o ver ese auto que ha venido y la ha dejado hasta aquí, con qué intención, con qué maldad, y si efectivamente ha sido algún familiar para poder... Exacto, y poder determinar, porque yo no creo que mi abuelita sola haya podido transitar por toda esta trocha de la esperanza hasta aquí. Que ellos sí tienen las grabaciones de nuestra abuelita manifestando eso, de que el hijo la había traído, que se quería deshacer de ella y eso. Hijos y demás nietos de Rosenda Saucedo también se hicieron presentes en el lugar. Lo que se espera es que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes lo más pronto posible, pues se trataría de un caso en donde podría existir ciertos intereses de por medio.